Yo soy Carmen Corona, me dicen La Patrona. Los muchachos aquí quisieran cantarla conmigo, pero las que yo me sé, ellos no se las saben. Las que ellos se saben, yo no me las sé. Esta canción dice así. Bueno, y se van a bailar. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre y el mismo amor. Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una infierno. Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. ¿Cómo vivo con este amor y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas, lástima mi alma. Mariposa que no voló, una flor que se marchitó. Eso soy por culpa del hombre que me engañó. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre y el mismo amor. Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una infierno. Y arriba me listo. Y arriba me listo. Cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. ¿Cómo vivo con este amor y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas, lástima mi alma. Mariposa, mariposa, mariposa que no voló y una flor que se marchitó. Eso soy por culpa del hombre que me engañó. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre y el mismo amor. Dos mujeres, un camino. Ese ha sido mi destino por vivir una infierno. Dos mujeres, dos mujeres. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. ¡Ay! ¡Ay! ¡Así me pasó! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Me pueden buscar en el Facebook como Carmen y Corona, la patrona. Para que no me conocen. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. Dos de uno. Dos mujeres, she's our Jennings, a me doy. mon pacto, Dos mujeres, son rompoles, las largas de su vida. Muchas gracias. Gracias, amiguitos. Marta, Fernando. Muchas gracias. Bueno, señores Me van a dar la chance de cantar otra Pero me van a bailar Ahí está el que quieren que esté Ahí está el que esté porque sí hace mucho sol Pero ahí está el que está y ahí se puede Nada ganas con decir Que tú ya no me quieres Nada ganas con decir Que tú ya no me quieres Si te noto en los ojos, mi amor Ay, que por mí te mueres Que te noto en los ojos, mi amor Ay, que por mí te mueres Tienes el ojo blanco Bastante pelado Dices que no me quieres Y por mí tú has llorado, caramba Tienes el ojo blanco Bastante pelado Dices que no me quieres Y por mí tú has llorado, caramba Que se vale bailar, hombre Múntense Te pusiste a decir Que yo era papel quemado Te pusiste a decir Que yo era papel quemado Y aquí en la ceniza, mi amor De todo lo que ha quedado De todo lo que ha quedado De todo lo que ha quedado Tienes el ojo blanco Tienes el ojo blanco Bastante pelado Dices que no me quieres Y por mí tú has llorado, caramba Tienes el ojo blanco Bastante pelado Tienes el ojo blanco Y aquí en la ceniza, mi amor 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 Tienes el ojo blanco Y aquí en la ceniza, mi hermana Bastante pelado Dices que no me quieres, y por mí tú has llorado, caramba, que eres el loco blanco, bastante pesado. Dices que no me quieres, y por mí tú has llorado, caramba. Dices que no me quieres, y por mí tú has llorado, caramba, que eres el loco blanco, bastante pesado.